Si me comprendieras, si me conocieras, que feliz serías, si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías. Ya que estando lejos, tú no eres ajena, porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco. ¡Gracias por ver el video! Ya que estando lejos, tú no eres ajena, porque vas conmigo, tus fieles reflejos, alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías, y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco. Todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!